Tú no sabes cuándo la risa que le sacas a un niño es la última. Tú eres una puta. Y si lo quieren cortar y ponerle pito al término, pónganselo. Y no hay otra forma en la vida, de verdad, para sopesar el dolor cualquiera que sea, que estar bien. Y uno cree que estar bien entra dentro del marco de lo normal. Pero cuando uno ha atravesado, ya sabes, los callejones de los sustos, estar bien termina siendo el gran reto de la vida. A mí también se me salió el moco, ¿me colaboran? Ay, gracias, querida amiga.